¿Qué haces esperando? No ves lo tarde que es Tu cuerpo que está tiritando y no para de llover ¿Por qué no intentas olvidarla? Llevas tiempo sin comer Su foto se está estropeando por la lluvia al caer Quiero darte una mano, ven que tenemos que hablar No quiero verte más llorando, aunque duela la verdad Sé que me faltan sus caricias, pero tienes que aguantar Yo te aseguro que algún día, tú lo vas a superar Nunca más podré tenerla amigo, todo terminó Y el dolor no se detiene y no encuentro solución No volverá, ya no volverá Sin ella no puedo, no podría aguantar ¿Sabes? Siempre me decía que me amaba con pasión Y ahora sé que fue mentiras, era un juego y me engañó No puedo más, ya no puedo más Y vivir no quiero, desde que ella no está No volverá, no volverá Nunca vuelve amigo, dígame, dígame Tienes que olvidar amigo, tienes que olvidarte de ella Aunque te vea la verdad, amigo Ojalá pudiera entregarte su amistad Me alegraría que vivieras lleno de felicidad Que te quisiera, que te amara, que llorara por tu amor Que fuese todo tan bonito, que olvidara que pasó Lo he intentado todo para darle lo mejor Y aún no sé por qué me deja sin ninguna explicación No volverá, ya no volverá Y en mis pensamientos cada noche está Necesito sus caricias, todo su calor Pero sé que es imposible, no tendré jamás su amor No puedo más, ya no puedo más Y vivir no quiero, desde que no está Y vivir no quiero, desde que no está No, no, no